Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale Y como estáis viendo en el título, vamos a subir a las 4000 copas en este vídeo, ¿vale? Así que nos vamos a meter de lleno en el infierno ahora mismo Voy a enseñaros la última partida que he jugado hace, nada, media hora Porque he estado sin jugar para grabarlo Porque, si os acordáis, en el último vídeo me quedé a 3955 Sí, 3955 sumando 31 a esta, pues son 3955 como estáis viendo aquí He jugado dos, una la he empatado contra este tío que llevaba dos chozas Un horno y una choza, entonces no he podido hacer nada Me ha empezado ganando, me ha empezado dando una paliza Con su gigante noble al 12 y esas cosillas Y, bueno, he intentado defender, si no podía ganarla, la tenía que empatar Y eso es lo que he hecho, después he jugado esta exactamente Que ha sido contra bárbaros de eritar 12, ha sido una pérdida bastante sencilla La verdad es que no ha sido muy complicada Porque ha utilizado muy mal la torre bombardera Solo ha utilizado dos veces Y la verdad es que la ha utilizado muy mal, ¿vale? Después he jugado una en el desafío Que el desafío ya lo habréis visto cuando veáis este vídeo Pero ahora mismo todavía no lo he jugado, ¿vale? Antes voy a subir las copas y después ya juego el desafío He jugado solamente una Así que si no habéis visto el vídeo del desafío Estará antes que este, ¿vale? Los tres intentos, así que bueno Vamos allá Vamos, que solo nos queda una partida Os recuerdo que voy a jugar aquí En PC, entonces es mucho más complicado para mí De estar acostumbrado voy a seguir jugando con este mazo Hasta que me falle, ¿vale? Una vez que ya vea que no puedo subir más copas con este mazo Pues ya cambiamos Tengo varios mazos Y para desafío también Así que bueno, ya lo iré enseñando Y además los vídeos de los desafíos lo habréis enseñado Así que ningún problema Vamos allá, vamos a jugar Yo con dos partidas que gane me conformo Intentaré superar el récord La cosa sería mejorar el récord este, ¿vale? Que es nuestro récord 4028 Con dos partidas lo superamos Dos partidas ganadas, claramente Así que venga, vamos a ello Vale Primera partida contra NRJ Vamos a ver qué tal nos sale Yo digo, en PC me cuesta un poquito más jugar Pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Se intentará hacer todo lo mejor que se pueda Madre mía A nivel 13, ¿eh? Atención, chavales Que se viene Que se viene Vale La ha liado Quitamos a ese bicho de ahí de nivel 13 Que va a molestar un poquito Vale, lleva cementerio No sé qué puede llevar más Llevará lanzarroca Casi seguro Me juego lo que queráis Pues entonces, si no lleva lanzarroca Lleva verdugo No creo que lleve los dos Sería un poco raro, ¿no? Que llevase los dos Vamos a ponerle Que le pega esto primero Ahí estamos Y ahora salimos con el montapuerco ¿O no? Vamos a salir con la pandilla Y con esto Para que le pegue primero a la pandilla Y después a eso ¡Buah! También lleva hecho Lápida, tío Complicada, ¿eh? Va a estar complicada Esta partida Pero bueno Vamos a ver qué tal se puede hacer Yo creo que le podemos pillar, ¿eh? No creo que rote igual de rápido Su... Hay que tener cuidado con el dragón infernal Y no creo que rote igual de rápido La pandilla Y la pandilla La... La lápida Al mismo tiempo que yo Mi montapuerco Espero Y deseo que pase eso Vale Vamos a ver qué más nos puede lanzar Lo malo es que si tiro aquí Esto Ahora me quedo aquí súper vendido Pero bueno Preparamos tronco Ahí estamos Vale Estaba bastante claro También tiene flechas Pero bueno No nos ha salido nada bien Vale Eso ya no hacemos nada Esperamos que golpee Y haga todo el daño ya El tío no está jugando muy bien También hay que decirlo No es que yo sea el mejor del mundillo Ni nada Pero bueno Habéis visto, ¿no? Un poquillo chetadito Va Va nuestro compañero Va un poco chetadito Nada, lo matamos Hay que... Lo matamos y no tanquea ya Bueno, ese ya no tanquea nada ¡Uf! Vale Vale, vale Ese espirituillo de hielo La verdad es que ha sobrado ¡Ay, Dios mío! Vale, tiramos esto Y tiramos esto Y tiramos esto aquí Ahí estamos Perfecto El predict Y esto va a ser partida No Vale Una bola de fuego más No dejamos que pase esto Para que no tanquee Ahí estamos Para que no me tanquee al cementerio Porque si no, la liamos Ahí estamos Cuidado, cuidado Se nos lía, se nos lía Vale Fuera GG Buena partida Bien jugado Vale Subimos a las 4.000 copas ya Perfecto Esto era Buena suerte me ponen Vale Si eres malo Pues eres malo Crack Bueno Ya estamos en 4.013 copas Vale Habéis visto Ya estamos aquí Vale Y vamos a verle el récord ¿Veis? Tiene la comuna El 13 menos las flechas ¡Ah! Mejor temporada RECO 4.353 Gente que está muy chetada Y que no sabe a pena jugar No sabe a pena jugar Este hombre con este nivel de cartas ¿Qué hace aquí? Épica al 6 Cementerio al 2 Bueno Está más o menos bien Lo que pasa es que las comunas Tiene bastante subida Que sí Que las comunas son fáciles de subir Pero que yo no tengo ninguna al 12 Y tampoco puedo subir ninguna al 12 ¿Vale? Así que nos acaba Bastante nivel Vale ¿Con qué ganemos otra? Yo ya me doy con un canto a los dientes Pasamos el récord Y Y aquí dejamos el vídeo Porque ya sabéis que no me gusta hacerlo tan largo Solo los desafíos Ya que los desafíos me gusta grabarlo entero ¿Vale? Así que A partir Si ganamos esta Ya lo dejo aquí Y si perdemos Pues jugaremos dos más A lo mejor O algo de eso No sé Vale Así que venga Nos toca contra un chino Así que el nombre va a ser difícil pronunciarlo Vamos a ver A ver Tiene bruja Tiene bruja No Tengo que le tirar esto Sí Esto va a ser mejor Porque va a defender Tanto a la pandilla Como a la bruja Últimamente estoy jugando bastante bien ¿Vale? No está bien que lo diga yo Pero Si juegas bien Pues se dice ¿No? Y si juegas mal Pues también se dice Me ha hecho bastante daño Claro Hay una bruja a nivel 6 Lo tenía que haber supuesto Que me iba a hacer bastante daño Este mazo creo que es de gigante Vamos a ver ¿Qué lleva? Bueno No sé No sé qué puede llevar ¿Monto a puerco? ¿Monto a puerco? Un poco No, no, no Esto ¡Guau! Me he confundido He tirado el tronco Bueno, no pasa nada He tirado el tronco Así que hay que ahorrar el y si Y... Que mal, ¿no? Épicas al 6 Montapurco al 10 No quiero ser yo el que diga Que esto está un poco complicado No quiero ser yo Venga, por favor, tío ¿De verdad me estás contando Que estos niveles, tío? Chavales Esto es una mierda Es que... Decidme vosotros, chavales ¿Cómo gano ya esta cosa, tío? Vale Sí, esto se lo voy a tirar por aquí Porque... Buah, chavales Esto está muy, muy complicado, eh Pero vamos a intentar ganarla, eh No, porque esté complicada Nos vamos a rendir Así que venga No sé qué hechizo lleva Aparte de la bola de fuego Lleva alguno más No sé No sé ni a qué nivel llevará la bola de fuego No sé hasta que la lleva a nivel 10 Esta vez no la voy a liar Vale, lleva rayo Ya Duda resuelta Se acabaron las dudas Vale Esto ya está más o menos defendido Buah, tío Me defiendo como Vale Y ahora como defiendo yo ese montapuerco, tío Con esto tengo que defenderlo Ese montapuerco, vaya Me destroza Me hace un destrozo Buah, chaval Qué destrozo hace ese montapuerco, tío Y no le dio a la pandilla Se ha movido Ah, y tiró la bola ahí Bueno Ya está Eh, la he liado He tirado la bola de fuego mal Bueno, chavales Esta partida Da el título del maldito vídeo, tío Qué puto chetado, tío Vamos a verle el récord Vaya Vaya chino, tú Vamos a verle el récord de este chino Habéis visto, ¿no? Esto Y su récord Mira cuál es su récord 4200, tío Ay, Dios mío No miento, chavales Cuando digo que esto es un puto infierno Mira Mira qué niveles Pero qué nivel es este, tío Uff Mira en estadística de desafío Este es el típico matado Que te encuentras en el desafío Después va a su perfil Mira su baraja Y te encuentras que su baraja Es todo al nivel máximo, tío Chavales No se puede hacer nada, ¿vale? Me ha ganado Aparte de que ha tenido mucha suerte Aparte de eso Me ha ganado Por las cartas Por el nivel de cartas, ¿vale? Y porque ha tenido muchísima suerte Chavales Otra derrota más Esta vez tenían la comuna al 12 El zap me mataba a mi bolita de fuego A mi bolita Al espíritu de hielo Me mataba a mi duende Lo mataba todo, ¿vale? Me lo mataba todo Tenía la torre infernal Si me mata el espíritu de hielo Y los duendes Con el zap Y con el tronco que también tenía La bola de fuego Me pilla el montapuerco Entonces no puedo Porque yo lo que utilizo Es la pandilla Delante del montapuerco O el espíritu de hielo, ¿no? Entonces Para que la torre infernal Tarjeteé alguna de esas Y Y la pueda Y que no me afecta el montapuerco ¿No? Pero si Tiene eso exactamente Es imposible Porque Lleva todo el counter perfecto Es el counter Más counter Vamos allá Vamos a ver Siguiente partida Japatito A esta vez lanzar roca Bueno Por lo menos es al nivel 5 Que no ha salido al nivel Ha hecho el efecto Ha hecho ese sonido Y no golpea Esto va a ser Si no Recuerdo mal Va a ser el cementerio Hornos Wow A ver si lo mata El verdugo Vale Hornos Voy a perder el Isis ya Tengo que lanzarlo ahí Con el fuego El golpe Y es que si no voy a perder Isis Así que Tengo que hacerlo así Y otra vez voy a empezar A perder ya el Isis Así que bueno Tiramos esto por aquí Ah 13 ¿Hola? Alguien me puede decir Que hace un caballero Y una rabia también Ahora ha gastado muchísimo el Isis Si Si Ese caballero tanquea Vaya Tanquea Ese caballero Perfectamente tanquea Más que Un gigante mío Por favor que no le da la bolita Y le da Le da Le da Le da Le da la bolita Tío Es que no me lo creo Las cartas Contra la gente Que me está tocando jugar Tío No me lo estoy creyendo No Vale tengo que tirar el tronco rápido Vale Para matar a esa bandida Pues si no me iba a golpear Tengo que ahorrar el Isis Tío He gastado Bueno Al final me ha salido bien No he gastado la bandida Yo quería gastar la bandida Para matar a la bandida Pero bueno Me ha salido mejor Al final creo que hasta He defendido mejor y todo Estoy utilizando Vamos a ver si puedo pillar a la bruja Ahí si se pega la torre Perfecto Si señor Si señor Si señor Si señor Eso queda totalmente Eliminado ya por ahí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y eso no pega nada Nada No puedo hacer nada Ahora mismo Así que Ya está Estamos bien Ahora mismo estamos perfectos Estamos donde queríamos Estaba por bolas de fuego O golpe de montapuerco Esto Hacemos que no llegue nada Que se vaya A la mierda Todo esta mierda Y ya está Bien jugado Buena partida Subimos otra vez Vamos a ver En cuantas copas nos ponemos Eso si estoy teniendo suerte Me están quitando 26 cosas esas Y estoy ganando 32 Más o menos Vale Así que donamos un maguillo Y vamos A por la última No Nos vamos a quedar 5 copas Pero bueno Me da igual Vale Esta va a ser la última partida Porque me queda solo un huequecillo Y ya está Vale Así que vamos a ver Que tal Chavales Llevo una racha Llevo una rachita Madre mía Madre mía Tío Esto era un nivel 10 La verdad es que la he jugado muchísimo mejor que yo Y hemos empatado He ido a empatarla No podía permitirme perder Pero quiero Terminar en 3950 Por favor Buah Nivel 12 Andrés Vamos a ver Si pierdo esta ya dejo de jugar Vale Porque es tontería Me están tocando gente Menos el anterior Todos los demás son gente Demasiado chetada Demasiado con demasiado nivel Vale Nivel 12 Que tiene más o menos Mi nivel de carta Así que ningún problema La verdad Tiene un verdugo al 5 Que vale Es que esto es tontería lanzarlo Necesitaría tirar esto Vale Vale Defendido Defendido Tendrá tornado Si tiene verdugo No Pues tiene torre infernal Fuera 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 Vale Tiene el zap Que no me mata Que no me mata Mi pandilla Eso es bueno Es bastante Que bastante bueno Llega un golpe No se como entrarle No se No se como atacarle exactamente A fallar tornado Eso está bien Para nosotros Vamos a juntar esto Que no nos complique más la vida Mátalo antes que te de otro hacha Vale Va a golpear Si no lo defiende Golpea Ahí va ¡Uy! Ah bueno Claro Su torre es nivel 12 También es verdad Vale Ha hecho predi Pero muy tarde He hecho predi Demasiado tarde Estará rotando Tendrá el tornado Ahora Si lo tiene Bien Bueno Aunque tenga tornado Ahora mismo Eso se le va 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 Vamos a defender esto así Porque no tengo más ganas Que se me complique la cosa Así que venga Vale Ese montapuerco no ha tocado la torre O eso me gustaría pensar Que no la ha hecho Bueno Muy bien Ha jugado Ha jugado muy bien esa Pero Esta no hay menos Ya Está bolas de fuego En realidad Vale Retiramos todo esto Para afuera Para afuera Para afuera Todo eso Venga Fuera No esto no Esto Vale Y solo nos queda Ciclar Otra bola de fuego Así que no voy a gastar Nada De lo que me pueda arrepentir Y ya está Ya está Vale Y ganamos la partida Bien jugado Buena partida Era un nivel 12 Pero Tenía cartas Bastante normalitas Vale Tenía cartas Más o menos de mi nivel Así que contento Voy a dejarlo por aquí Porque voy a jugar El desafío Y esas cosillas Lo dejamos por aquí Y ya en el próximo Ya estaré en 4000 Por ahí Espero Y ya veréis Bueno Habéis visto que hemos subido A las 4000 Y Vamos a hacer un resumen De lo que hemos jugado ahora Vamos a ver Que hemos jugado ahora mismo Hemos jugado A partir de aquí Vale Hemos tenido esta victoria Contra comunes A niveles 13 Hemos tenido Esta derrota Que ha sido Contra comunes Niveles 13 Épicas Niveles 6 Especiales Niveles 10 Una pasada Vale Eso es una pasada Extra derrota También con especiales Al 10 Etcétera Vale Esta derrota Que lo he jugado yo mal Vale Esta partida Ha sido culpa mía Y aparte Que llevaba Tronco Y descarga Y su descarga Me mataba Tanto a mi espíritu de hielo Como a mi pandilla Vale Y encima llevaba el tronco Entonces era Como que no podía Resetear nunca La torre infernal Ni que tarjeteara Por ejemplo A un duende Vale Que es lo que yo hago Siempre Que tarjetea A los duendes De la pandilla Y después al montapuerco Como último Vale Y después Contra este tío Hemos ganado Que ha sido El caballero Nivel 13 Que lo hemos jugado Más o menos bien Vale Con el horno Y esas cosas Lo hemos jugado Más o menos bien Este que llevaba El mazo Súper raro Que no lo habréis visto Porque ha sido Un rollazo de partida Esta también ha sido Un rollazo de partida Este era un nivel 10 Y la verdad Que lo ha jugado Mejor que yo Pero al final Hemos empatado Y este que ha sido La última partida Contra un nivel 2 Así que espero Que os haya gustado Like favorito Y nos vemos En el próximo video Ahora voy a terminar De jugar mi desafío Y eso ya lo habréis visto Los desafíos Y sabréis como Habré quedado Pero yo todavía no lo sé Así que nada más Y hasta la próxima chavales Adiós